El otro día andaba dando la vuelta sobre Francesco Cuando me encontré a Mariano sobre de un monociclo eléctrico Hey Diosito, te presento a Braulio Obviamente eso comenzó una rivalidad muy fuerte entre los dos Y teníamos que ver quién tenía el scooter más cool Así que de una decanté un tiro de equilibrio sin avanzar Ya que con Francesco puedo durar el tiempo que sea así Y tristemente Braulio no pudo hacer lo mismo con Mariano Pero respondieron diciendo que yo no podía contestar mensajes Ni tomarme fotos mientras conducía Lo cual es cierto pero en cambio yo puedo cargar cualquier tipo de cosas Sin ningún esfuerzo, además puedo ir sobre Francesco De muchas maneras super cool, mientras que Mariano Tiene que ir parado sobre de Braulio y pues nada más Obviamente Mariano nos iba a quedar así y me mostró que podía Escalones sin problemas, cosa que yo con Francesco Definitivamente no puedo hacer, y después dijo que cuando Se le acaba la pila puede llevarlo con toda facilidad Mientras que yo me empezaría a cansar después de un rato de empujarla En lo cual tiene mucha razón pero Francesco Puede ser caballito, eso no se puede hacer solo teniendo Una llanta, pero lo que sí puede hacer es saltar y eso es Una locura, con esto no logramos saber cuál es el mejor Pero comenten cuál les gusta más